Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contar que estás arrepentido Que hay mucha vida que está nadie en ti yo no confío Yo propio pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo di todo al agradecido Come back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, I'm lonely Todos estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche, también es mi amor Ok, tú dices que no siento amor De que tocame, siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, dame compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no, bebé No te quiero perder No me castigues, no, bebé 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 ¡Gracias!